¡Hola que chupetillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas al canal una vez más. Bueno, si sois nuevas, mi nombre es Tamara, estoy embarazada de 38 semanitas. Sí, he tardado bastante en hacer la bolsa para el bebé. Y bueno, si os he pasado por aquí por primera vez, este es mi tercer embarazo. No sabemos el senso del bebé por elección propia, porque así lo hemos decidido tanto mi marido como yo. Porque hemos decidido vivir este embarazo y este nacimiento de una forma diferente, divertida, emocionante, ¿no? Es mucho más emocionante para nosotros. Y es mi tercer embarazo, por lo tanto os voy a hablar desde mi experiencia, que no tiene por qué ser la más acertada. Simplemente es lo que voy a llevar yo, lo que me ha ido a mi bien o lo que considero que es más imprescindible llevar. Pero bueno, ya sabéis que esto dependerá de muchísimos factores, entre ellos en qué hospital deis a luz. Y esto me gusta mucho recalcarlo, porque sí que es verdad que incluso en hospitales públicos cambia mucho entre un hospital y otro. En hospitales públicos, por regla general, suelen dar casi de todo. Pero hay en algunos que no, que incluso tienes que llevar los pañales. Y luego, por regla general, en los hospitales privados tienes que llevar prácticamente de todo, tanto para ti como para el bebé. Yo, bajo mi experiencia, aunque en este caso no me he hecho caso a mí misma, os recomiendo que empecéis a hacer la bolsa para el hospital, o que la tengáis medio preparada, entre la semana 28 y 32 de embarazo. También por si os surge alguna duda de qué llevar, de qué no llevar, de lo que sea, poder consultarlo a vuestra matrona. Y si tenéis oportunidad, muy importante, ir a la visita guiada del hospital, porque ahí os van a resolver un montonazo de dudas. Yo, bajo mi experiencia, aunque en este caso no me he hecho caso a mí misma, os recomiendo que empecéis a hacer la bolsa para el hospital, o que la tengáis medio preparada, entre la semana 28 y 32 de embarazo. También por si os surge alguna duda de qué llevar, de qué no llevar. Como veis en el título, en este vídeo voy a enseñaros las cositas que voy a llevar en la bolsa para el bebé. Si os interesa lo que voy a llevar en la bolsita para mí, para la mamá, os dejo aquí el vídeo que lo subí hace un par de semanitas, por si os... Pues bien, esta es la bolsita que voy a llevar al hospital para el bebé. Es de la marca Stocker, la verdad es que es súper, súper, súper práctica, con un montón de bolsillos, de compartimentos, y encima súper amplia. O sea, caben un montonazo de cosas. Me gusta mucho, es muy bonita, y bueno, pues eso, esta es la que voy a llevar. No es una bolsa específica para llevar al hospital. Esta bolsa me gusta porque eso, es muy amplia, y luego cuando la tenga que llevar en el cochecito, no solo tendré que llevar cosas para el bebé, sino también tendré que llevar cosas para sus hermanitas mayores, como por ejemplo los pañales de mía, o si tengo que llevar, pues el típico botiquín que llevo siempre de por si acasos. Y ahora sí, os voy a enseñar todas las cositas que llevo dentro. Lo primero que os voy a enseñar son este par de gasitas que me voy a llevar, gasitas o muselinas, como vosotras le llaméis. Son de Primark, la verdad es que este tipo de gasitas salen muy bien. No sé si te vienen tres o cuatro por unos tres euros cincuenta o poco más. Este tipo de gasitas vienen muy bien, pues, para un montón de cosas, pero entre ellas, para ponértela en el hombro cuando le vas a echar los gases al bebé, y a veces reburgita, y echa, pues, un poquito, ya sabéis, de leche. También, pues, para cuando vas a dar el pecho, si te da un poquito de corte, y te la quieres echar un poquito así por encima, también está genial. Para ponerse la cunita del hospital y poder apoyarle, pues eso, para limpiarle la carita, le puedes dar mil usos, y la verdad es eso, yo llevo un par. Luego llevo este neceser, que te viene con la bolsa del carrito. Realmente lo que llevo en este neceser son cosas que también llevo, o que quiero llevar de forma diaria en el carrito. Realmente en mi hospital te dan las típicas esponjas, ¿no? Que cuando las humedeces, sale jabón. Y con eso, pues, puedes bañar al bebé, le puedes cambiar el pañal, y no hay ningún tipo de problema. Pero, yo llevo, pues, las típicas muestras que te dan en la farmacia, con cremita para la cara, y la opción corporal, estas muestras de spines que lleva gel y shampoo y la opción corporal, pomada para el cambio del pañal, y bueno, pues eso, que aunque nos den la típica esponja para... que hace jabón para poder bañarles, a mí me gusta más este tipo de productos que son específicos para la piel y el cuidado del bebé. Sé que hay pediatras y en hospitales que no se recomienda bañar al bebé hasta que se le caiga el cordón umbilical. Yo siempre he bañado a mis hijas al segundo día de nacer, porque en el hospital donde hemos dado a luz, así no lo han recomendado y no hay ningún tipo de problema ni contraindicación, siempre y cuando luego se seque muy bien la zona donde tiene el cordón umbilical. Entonces, nosotros lo hemos hecho así con nuestras anteriores hijas y lo vamos a hacer así, de esta misma manera, con el bebé. ¿Qué más cosas llevo? Un cepillito, este es de Cerdas Naturales, de la marca Dulces. Mis hijas han nacido pelonas, 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 así que no creo yo que este bebé nacque con mucho pelo, pero, por si acaso, le llevo un cepillito para peinarle un poco. Llevo colonia, esta es de la marca Dulces y huele genial. No la vamos a utilizar los primeros días con el bebé, pero bueno, este es un formato así chiquitito que tengo, que es para llevar en el neceser y, como os comento, pues ya dejo el neceser preparado. Al igual que también en el neceser llevo un termómetro, que tampoco creo que utilicemos, porque allí en el hospital hay termómetros y es más, cada cierto tiempo pasan a tomarle la temperatura al bebé, pero bueno, pues eso, que ya lo dejo preparado aquí. Llevo un par de paquetitos de gasas, pues eso, para limpiarle los ojitos, la naricita, la boquita. Siempre viene bien llevarlo en el neceser y no ocupa nada. Una lima de uñas de cristal, por si nace con muchas uñas, si le da por destrozarse la cara, para limarle un poquitito las uñas. Yo no soy partidaria de llevarle manoplas, es más, yo no llevo manoplas, por eso llevo la lima de cristal. Llevo también dos botecitos de estos de suero, pues también, pues lo mismo, para limpiarle un poquito los ojitos, la naricita, la boca. En el hospital probablemente no lo vaya a necesitar, porque en el hospital disponen de este tipo de cosas, pero para llevarlo en el neceser. Algo que sí que no te dan en el hospital son toallitas para bebés. Yo recomiendo las Dodos Sensitive los primeros meses de vida, para mí son las mejores. En nuestro hospital sí que nos dan pañales para el bebé, pero nosotros sí que llevamos tres pañales de estos chiquititos, de la talla 1 de Dodos Sensitive, también os lo recomiendo para los primeros meses de vida llevar estos, los Dodos Sensitive, porque encima si sois primerizas son geniales, ya que cuando se hacen pipí o caca, esta línea amarilla se pone de color azul. Entonces, pues ya sabes, es como un chivato que ya te dice si le tienes que cambiar el pañal o no. Le he cogido la talla 1, que son para bebés de entre 2 y 5 kilos, porque ya nos han dicho que nuestro bebé no viene muy grande, que nosotros llevamos tres para lo que os comentaba, para la salida del hospital o por si tarda en traernos algún pañal y el bebé se ha hecho caca o lo que sea, pues tirar de estos. Tengo también esta mantita que es súper gustosa y calentita para arrullar al bebé, para taparlo, para cuando lo vayamos a coger en brazos o incluso para la salida del hospital, que a mí me encanta, me parece preciosísima y sé que me lo preguntáis mucho, es de Zara Home. Ahora vamos con la ropa que llevo para el bebé. Realmente no llevo mucha, pero sí que es verdad que en mi hospital nos han dicho que ellos no disponen de bodys ni de ropa para el bebé. Prefieren que llevemos nosotros nuestra propia ropa, ya que ellos suelen lavar toda la ropa, pues o sea, no ponen una lavadora para el bebé con suavizante de bebé y cosas así. Entonces los detergentes que utilizan son bastante fuertes para pues desinfectar bien la ropa del hospital. Entonces nos han dicho que llevamos nosotros nuestros propios bodys y nuestros propios pijamitas para ellos. Pues llevo poco, realmente, o sea, os voy a ser sinceras. No sé, yo si me he quedado yo muy corta en llevar ropa para el bebé, a unas malas pues Jonathan se puede acercar a casa y si necesito dos bodys más o necesito un pijama más, pues me lo puede traer. Desde el vídeo de Martina llevo haciendo este truco y a muchísimas os ha gustado un montón. Y sé que muchísimas de vosotras lo habéis utilizado. Pero para las que seáis primerizas y no hayáis visto este truco de la mendruco antes, os lo voy a comentar. Yo la ropa del bebé la llevo en bolsas de zip de congelación. Las típicas que te venden en Mercadona, incluso en Ikea. Esto está genial. ¿Por qué? Tú lavas la ropa de tu bebé. La metes aquí. Y la guardas ya para llevártela al hospital. No coges polvo. Llevas aquí los conjuntitos en plan body, gorrito, pijama, calcetines en el caso de que quieras meter un calcetín, pantaloncitos. Metes el conjunto en sí, ocupa menos espacio. Y porque sobre todo si vuestros papis son primerizos y sois primerizos, pues a veces le dices, ay, tráeme el conjuntito ese que te dije que era muy mono y se lo quería poner yo nada más nacer. Y el papi va a pensar, vale, le traigo este pijama, pero tú le vas a decir, no, pero tráeme también un body. Vale, te voy a traer un body. Y el gorrito, pero ese gorrito no quiero. Quiero el gorrito que conjuntaba con el primer pijama. Entonces, es mucho más sencillo llevarlo tal que así, por conjuntos, bien cerraditos, sin que coja polvo, no te ocupa nada. Así que para mí esto es un consejo súper práctico que os doy. No llevo ningún conjunto para estar en el hospital, porque para los bebés no es nada cómodo y no suele ser muy práctico. También si sois primerizos, os comento que vestir a un bebé al principio no es nada fácil. Así que tirar por cosas cómodas de poner, cosas con las que el bebé se sienta cómodo y a gusto, ya que acaba de salir y no está acostumbrado a llevar mucha ropa ni mucha cosa. Así que llevar, pues eso, cositas de algodón. Aparte de que luego les vais a tener seguramente muchísimo tiempo desnuditos con vosotras haciendo el piel con piel. Deciros que todo lo que llevo está ya cero, cero meses, ¿vale? O sea, newborn, porque como os comentaba, mi bebé no viene muy grande. Le llevamos este body que pone, eh... nacido en 2019. Este gorrito, este mini gorrito. Estos pantaloncitos chiquititos. Unos calcetínitos porque al principio es muy importante que le tapéis tanto la cabecita como los piecitos. Los suelen tener fríos y para que se le regule la... hasta que se le regule la temperatura. Y le llevo esta pijería que realmente luego no sé si se los pondré, pero es que me parecen tan molos y tan bonitos. Estos patuquitos que son así como de osito. Luego le llevo este pijamita blanco con lunares, negros y grises. Es una monada. Es gracioso. A ver, yo os he dicho que no llevo manoplas porque no soy partidaria de ponerle manoplas a los bebés. Pero, mira, esta manga se hace manopla con su body. Que este es un body blanco. Bajo mi experiencia me encantan los bodies de H&M y os los recomiendo muchísimo. Luego le llevo también este pijamita. Que es como así como de terciopelo. O sea, es así calentito, ¿vale? Es esta telita así calentita. También se abre entero. Y es súper bonito. Me encanta. Con este gorrito. Llevo dos gorritos, ¿vale? Se los iré intercambiando. Y este body blanco cruzado. Llevo otro pijamita de estos de Primark. Que son, como veis, con estampado de letras. Con un body también. Como veis, me gusta que los bodies se abran por delante. Como veis, tanto los pijamas como los bodies los llevo que se abran por delante. Que sean cruzaditos. Porque son muchísimo más fáciles de poner para el bebé. Sobre todo al principio. Y estos son también más calentitos. Porque van cruzaditos. No sé, me gustan más. Y por último. Llevo este conjunto también. Que veis, son nubes felices. Con su body. Su pantaloncito. Y sus calcetinitos. Y de ropa no llevo nada más. Como veis, creo que llevo lo justo y necesario. A no ser que el bebé se manche mucho. Creo que voy bien de ropa. Como os comentaba, si necesito más, se lo pediría a mi marido o a algún familiar que venga y me traiga alguna cosilla más que necesite. Y diréis, Tamara, te falta la ropa de la salida del hospital. Pues todavía no la tengo, cuchufletillas. O sea, no tengo ni idea. No sé si cuando nazca el bebé y sepamos si es niño o niña le diré a mi marido. Oye, vete y cómprale algo. Yo qué sé. No tengo ni idea, de verdad. No, le llevo con un pijama o con un conjuntito de estos de tres piezas del H&M y con su buzo. Que esto sí que me lo voy a llevar al hospital porque es súper calentito y práctico para la salida del hospital por si hace frío, ya que el bebé va a nacer. En teoría, mi fecha probable de parto es para el 2 de marzo, pero yo creo que se me adelantará. Esto ya sabéis que es un poco sorpresa, ¿no? Pues cuando quiera venir, vendrá. Pero bueno, en principio me voy a llevar esto porque este buzo de osito que me encanta porque tiene esta colita así, es más mono, me encanta. Y eso, es súper calentito, este era de sus hermanas y me hace especialmente ilusión pues también que salga con algo de sus hermanas. Ya me queda poco por enseñaros, llevo dos chupetes que ya he esterilizado y mis hijas solo han cogido de silicona y fisiológicos. Así que en esta ocasión también los he cogido así, no sé si es por mi tipo de pezón o por qué será, pero solo han cogido este tipo de chupetes. Un consejo que os doy es que al principio compréis los que son como de menos dos meses a cuatro meses, que son súper chiquititos, para que se adapte bien a su boquita. ¿Veis? La tetina es así como plana. Y bueno, mi intención es dar lactancia materna, al igual que lo hice con mis otras dos hijas. Pero soy partidaria de darle al chupete porque les calma bastante, no sé si se lo daré en el hospital o ya se lo daré una vez que estemos aquí. Pero yo lo llevo por si acaso, por si luego le tienen que hacer alguna prueba médica o lo que sea, pues a veces te lo pueden pedir. Y por último, cosas que enseñaros de la bolsa, llevo aquí en este compartimento del bolso, un cambiador. Todo se puede lavar perfectamente y pues para cambiarlos fuera de casa está genial. Hay que llevarlos sí o sí. En el caso de que estéis decididas a dar lactancia materna, o por lo menos intentarlo, os recomiendo que os llevéis un cojín de lactancia. Este es el que utilicé con Martina, el que también utilicé con Mía y el que me voy a llevar también para utilizar con el bebé. Chiquitito, te cabe perfectamente en el coche, no abulta demasiado. Y la verdad es que te ayuda al principio muchísimo a colocarte el bebé, a descansar también tú los brazos. Un cojín de lactancia si estáis pensando, dar el pecho. Por último, en el vídeo de mi bolsa del hospital, llevaros vuestro bolso con vuestras pertenencias, ya sea pues el monedero, con vuestro DNI, tarjeta sanitaria, monedas sueltas. Que ya sabéis que en el hospital todo funciona con monedas, notita, de forma recordatoria, encima del bolso que os vayáis a llevar al hospital, diciendo Acuérdate de meter pasta de dientes, cepillo de dientes, cargador del móvil, cargador de la cámara, baterías, tarjetas de memoria, todo ese tipo de cosas. También, muy importante, llevaros la carpeta con el libro de familia, porque ya en muchísimos hospitales os registran allí al bebé y no tenéis que estar luego yendo al registro, que es un rollo. El plan de parto, llevaroslo también, muy importante. Ya os hablé sobre el plan de parto en un vídeo y os enseñé uno que es el de Ministerio de Sanidad, que vale para todos los hospitales públicos de España. En mi caso, mi hospital, tienen como un prototipo de plan de parto hechos ellos y la verdad es que está muy bien, porque es muy resumido y te viene como para tachar tipo test. Podéis llevar también, importante, pues todo vuestro historial de todas las pruebas que os han ido haciendo durante todo el embarazo. Analíticas, ecografías, también vuestra cartilla de embarazo, donde pues os vienen un poco las pruebas que os han hecho, como el estreptococo, las vacunas que os han puesto, el peso y todo este tipo de cosas. Y nada, y ya está, ya estaría todo. Y nada, cuchofletillas, ¿qué más comentaros? Que disfrutéis mucho preparando las últimas cosas para el nacimiento de vuestro bebé, que va a ser el acontecimiento más bonito y emocionante de vuestras vidas. Que os deseo lo mejor a todas las futuras mamis. Os mando un besazo gigante. Espero de verdad que os haya podido servir de ayuda este vídeo, porque realmente lo hago para ello, para que os pueda servir de ayuda. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete!